Hola mi moussaka, mi dulce princesa, espero que estés bien Solamente quería decirte que... Pues que... Cuando salga el sol al amanecer así te quiero ver Desarreglada sin peinar de ti me enamoré No quiero que todo sea perfecto amor Porque si lo es, no hay madurez, la vida da lecciones Con nuestros errores para ser mejores Tan perfecto un amor imperfecto La vida es corta No sé ni cómo moriré Te daré Todo Mi amor No tengas miedo Conozcámonos Y así verás que soy el más imperfecto Hey moussaka, permíteme conocerte un poco más, por favor Porque lo nuestro fue una estrella fugaz Dueña de mi corazón Me importas mucho Lo tienes que saber Antes de que mi vida se termine Como esta canción Te daré Te daré Que te daré Que te daré En un momento